El logo del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional fue diseñado por el Dr. Cuauhtémoc Rodríguez Díaz Fernández. Se compone de una estética dentro del simbolismo abstracto. Está diseñado en blanco, negro y los colores primarios amarillo y rojo. En el logo pueden verse dos letras C y una I colocadas de tal manera que el eje vertical de cada elipse y las posiciones de las líneas rectas horizontales y verticales coincidan con una malla de composición basada en la sección áurea o divina proporción. En la parte inferior se encuentra el nombre Centro de Investigación en Computación con el sello institucional del Instituto Politécnico Nacional. El logo busca remitir a la fertilidad ya que un centro de investigación debe producir conocimiento e innovar. Este año 2021 el Centro de Investigación en Computación cumple 25 años desde su creación. Doctor Hugo César Coyote Estrada. Doctor Jaime Álvarez Gallegos. Doctor Luis Alfonso Villavargas. Doctor Marco Antonio Ramírez Salinas. Doctor Víctor Hugo Ponce Ponce. Y la doctora Sofía Galecia, primera egresada del programa de doctorado del SIC del Instituto Politécnico Nacional. Señores y señores secretarios. coordinadores generales. Abogado general. Directores de coordinación. Directores de escuelas, centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional. Funcionarios y comunidad del Centro de Investigación en Computación. Y por supuesto, invitados especiales. Así como el público en general que visualiza este evento de manera remota a través de las plataformas digitales. a quienes les mandamos un afectuoso saludo. Deseando que muy pronto nos volvamos a encontrar de manera presencial. Y mientras eso sucede, les transmitimos el ánimo que se necesita en estos días difíciles. Damas y caballeros, el Instituto Politécnico Nacional les brinda la más cordial bienvenida a esta ceremonia digital conmemorativa por el vigésimo quinto aniversario de la creación del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Sean todos ustedes, bienvenidos. Preside esta ceremonia el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Es un gusto contar con la presencia del maestro Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario general del propio instituto. Saludamos a nuestra anfitrión, el doctor Marco Antonio Moreno Ibarra, director del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y de igual manera nos acompaña el maestro Sergio Sandoval Reyes, maestro decano del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y justo para dar inicio a esta ceremonia queda con ustedes el maestro Sergio Sandoval Reyes, maestro decano del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Adelante maestro. Buenas tardes, distinguido audiencia. Como decano me toca hablar del pasado, el presente y futuro de mi institución. Con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario del Centro de Investigación en Computación, queremos dejar un modesto testimonio en la presente obra. Para ello, primero hacemos una retrospectiva histórica de su origen, logros y de sus retos a futuro. Luego presentamos o nombramos una lista de los directores de esta institución. El CIC fue creado en 1996 por iniciativa del entonces director, ingeniero, Dioro Guerra Rodríguez, conjuntando los recursos humanos y programas académicos del Centro Nacional de Cálculo, el CENAC, y del Centro de Investigación Tecnológica en Computación, CINTEC, que ahora se llama CIDETEC. El acuerdo de su creación fue publicado en el número 374 de la Gaceta Politécnica del 30 de abril de ese año. Su misión es de hacer un centro de excelencia en computación e ingeniería de cómputo, orientado a la enseñanza en el posgrado, la investigación aplicada y la transferencia tecnológica con niveles internacionales de competitividad. Esta misión ha sido apoyada a lo largo de 25 años de existencia del CIC, con el trabajo cotidiano y deshonero de quienes hacen posible la marcha regular del plantel, el esfuerzo generoso de sus investigadores, profesores y personal administrativo, la atención permanente de las autoridades institucionales y sus 1.500 egresados que lo representan al incorporarse en los sectores productivo, público y privado del país. Especial consideración merece señalar el esfuerzo que se sigue realizando en el CIC en materia de programas y programas de estudio, eficiencia terminal, convenios académicos con instituciones nacionales e internacionales, proyectos de investigación, organización, congresos, publicaciones y servicios tecnológicos y de capacitación para mantener sus dos programas de maestría y el programa de doctorado dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad PNPC del CONACYT. También es importante señalar el alto nivel de la planta académica del CIC con 58 profesores, de los cuales 7 tienen grado de maestría, 51 de doctor y de ellos 31 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El CIC de hoy requiere renovados esfuerzos de su comunidad para elevar metas y objetivos y plantearse nuevas expectativas. En México, la educación tecnológica está cada vez más asociada a facilitar la movilidad estudiantil y la dedicación a distancia. Es por lo anterior que al CIC se le presenta la brillante oportunidad de extender sus programas de posgrado en las modalidades semipresencial y no presencial, así como también el de vincular más a sus estudiantes y grupos de investigación y desarrollo con grupos y redes de investigación tanto del instituto como externos. Un ejemplo de ello es el proyecto Smart Campus. Todo ello para dar solución a problemas que encargan los sectores social, público y privado vía proyectos con ATSID, multisectoriales y otros para resolver problemas en salud, medio ambiente y sustentabilidad. El recuento del hecho, como todo resumen, a veces queda limitado por las cifras y las menciones de los acontecimientos. Sin embargo, tras los números y las descripciones, debe recordarse y reconocerse que están las personas que lo hicieron posibles, es decir, los nueve directores del Centro de Investigación en Computación, empezando por su director fundador, el doctor Adolfo Guzmán Arenas, el doctor Juan Luis Díaz de León Santiago, el doctor Hugo César Coyote Estrada, el doctor Jaime Álvarez Gallegos, el maestro en ciencia Sergio Sandoval Reyes, el doctor Luis Alfonso Villavargas, el doctor Víctor Hugo Ponce Ponce, el doctor Marco Antonio Ramírez Salinas y el doctor Marco Antonio Moreno Ibarra, actual director. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Veinticinco años han pasado desde el inicio de operaciones del Centro de Investigación en Computación. Y qué mejor manera de conocer la evolución de nuestro querido SIC que en la propia voz de sus titulares a lo largo del tiempo. Así que mediante el siguiente video, seremos testigos de su historia. ¡Corre video! Tenemos unas fallas técnicas, pero perfectamente entendibles en estos nuevos tiempos. ¡Corre video! Nada es mejor que la historia contada por sus protagonistas. Ellos se dieron cuenta de esta necesidad y obtuvieron el apoyo del presidente de México, Ernesto Zedillo, él vino personalmente a inaugurar el SIC en febrero de 1997. Yo lo acompañé, fue una visita muy lucida, nos dio un discurso muy emotivo. Está muy bien que este centro es parte, muy importante, pero de un gran toque. Un cargo que es la tarea de nuestro instituto para prepararse para el siglo XXI. El Centro de Investigación en Computación fue creado en 1996 por iniciativa del entonces director general del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Diódoro Guerra Rodríguez, tras la unión de los recursos humanos y programas académicos del Centro Nacional de Cálculo, CENAC, y el Centro de Investigación Tecnológica en Computación, Sintec. El 30 de abril de ese mismo año, el acuerdo para su creación fue publicado en la Gaceta Politécnica número 374. Si bien uno de los programas estaba muy fuerte, inclusive ya estaba en el padrón de excelencia de Conacyt, los otros dos no estaban tan consolidados. Entonces, estas acciones de consolidar grupos y de internacionalidad al SIC lograron que para el final de la gestión los tres fueran ya programas considerados en el padrón de excelencia y uno de ellos como un programa internacional. Transcurrió casi una década desde su creación y cada cambio de timón en la dirección del SIC significaba un listado de nuevos retos para consolidar su grandeza y excelencia. El SIC se encontraba en ese momento en su noveno año de vida y aunque había logrado muchos reconocimientos individuales o colectivos, en algunos puntos como la eficiencia terminal, no. La eficiencia terminal y la calidad del colegio de profesores e investigadores fueron tareas superadas. Ahora habría que trabajar con intensidad en el propósito de expandir el reconocimiento del SIC no solo por todo México, sino por el mundo entero. Al menos a nivel latinoamericano, el SIC era en ese entonces y lo sigue siendo una entidad muy reconocida, sobre todo por sus logros en dos grandes rubros que son a los, bueno, tres diría. Es por un lado la investigación, por otro lado la formación de recursos humanos de alto nivel y por otro lado la vinculación con empresas, en general con entes al exterior del centro. Tenemos alrededor de 1.300 egresados que se han ubicado precisamente en el sector público, en el sector privado, en el extranjero mismo. Muchos de nuestros alumnos, investigadores, han recibido premios como la mejor tesis, la mejor investigación, la mejor publicación y eso nos ha dado proyección. Hay reconocimiento por el trabajo de los investigadores, pero sobre todo por el reconocimiento de los pares académicos que hay en otras universidades de otras latitudes de este planeta. Aunque la visión y estilo de los directivos en turno del SIC fueron distintos, todos coincidieron en seguir por el camino que apuntalara el reconocimiento nacional e internacional del que ya gozaba. Ya tenemos un número considerable de alumnos del SIC que han concursado y han sido reconocidos e invitados a colaborar con empresas del sector estratégico de las TIC de talla mundial, como es Google, Microsoft y Oracle. Yo veo al SIC como el mejor centro de México, con reconocimiento internacional, que no solamente exporta egresados de calidad, nuestros egresados son de altísima calidad, y no solamente es un centro exportador de egresados a otras universidades del mundo, también es un centro que colabora con investigación clave. Atender esas necesidades urgentes que tiene el país para que puedan resolverse de mejor forma los conflictos, que la gente tenga mejores alternativas de vida, que favorezcamos la alimentación de los mexicanos, es decir, que se atiendan todos esos aspectos. Y en realidad este centro tiene capacidad para abordar todos esos temas desde diferentes perspectivas. Cumplimos a cabalidad con la formación de profesionales en la materia que han egresado de nuestros programas de posgrado. Maestría en Ciencias de la Computación, Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo y Doctorado en Ciencias de la Computación. Todos con nivel de competencia internacional dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Han sido 25 años de arduo trabajo y vamos por más para continuar con la técnica al servicio de la patria. Sin lugar a dudas, imágenes y recuerdos históricos, justo como el que a continuación veremos, ya que en un lugar trascendental del Centro de Investigación en Computación, como no es la Sala de Usos Múltiples, a partir del día de hoy, llevará por nombre Sala Adolfo Guzmán Arenas. ¡Enhorabuena! Enhorabuena. Un momento histórico más en la historia del SIC. Y precisamente, ahora escucharemos las palabras del doctor Adolfo Guzmán Arenas, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y fundador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Así es tan amable, doctor. Gracias, buenas tardes, autoridades que nos acompañan, investigadores, maestros, compañeros, participantes en general, buenas tardes. Me da gusto que lleguemos al puerto de los 25 años del SIC. En el 96, cuando el presidente Cedillo lanzó este barco al mar, el Politécnico tenía grandes esperanzas en el SIC. No los hemos defraudado y seguimos adelante. Soy uno de los tripulantes que más han estado a bordo en este navío desde que zarpó. De hecho, me embarqué en la travesía de la computación desde antes que el SIC existiera. En el 62 arrancó el Centro Nacional de Cálculo y en el 63 estaba yo como tripulante a medio tiempo en el CENAC. Yo era uno de los programadores. Ahí aprendí mucho. Magníficos profesores. Pasó el tiempo. Fui director del Centro Nacional de Cálculo dos veces. También dirigí el Centro Científico IBM para América Latina. Fundé el Departamento de Sistemas de Cómputo en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. En el CIMBESTAP fundé en el 1983 la sección de computación que ahora es Departamento. Ahí abrimos el primer doctorado en computación en México. En el 96 se fundó el SIC. Navegamos en mares tranquilos. Éramos el único centro de buen tamaño dedicado a la computación. Había poca competencia. El CIMBESTAP solo tenía la sección de computación que yo fundé. El Tecnológico de Monterrey tenía varios centros relativamente pequeños que cubrían ciertas áreas de la computación. En teléfonos de México había un centro robusto de investigación aplicada y desarrollo robusto, bueno, dedicado a la telefonía digital. En la UNAM, uno de los departamentos del IMAS se dedicaba a la computación y el Centro de Instrumentos trabajaba en electrónica aplicada. El Instituto Mexicano del Petróleo hacía análisis simológico con un procesador vectorial, una máquina de arquitectura single instruction multiple data. Tenía varias unidades trabajando en paralelo. Había poca competencia. Mucha necesidad de desarrollos mexicanos. Y navegamos velozmente por un mar en calma chicha o con poca turbulencia. Existía un buen balance entre las actividades del SIC, entre las enseñanzas de la computación, el posgrado, los desarrollos teóricos o investigación básica y la investigación aplicada o transferencia de tecnología. Los estudiantes mexicanos de licenciatura tenían así como su primer meta para estudiar posgrado. También tuvimos y tenemos estudiantes extranjeros de Cuba, de España, de Vietnam, de Venezuela, de Nicaragua. El gobierno nos favoreció con importantes proyectos de desarrollo. Trabajamos en el Infonavit, en el desarrollo del software para migrar sus cuentas al sistema actual de las Afores y la Comsar. Para la Comisión Federal de Electricidad desarrollamos software avanzado, también para petróleos mexicanos. El presidente Zedillo nos encomendó vigilar la transición informática al año 2000, cuando todas las computadoras mexicanas, bueno, y del mundo, con software viejo, podían fallar. Nos pidió que revisáramos especialmente el software de algunas actividades críticas, la generación de energía eléctrica y la extracción de petróleo en las plataformas marinas. Así pues, nuestros ingenieros estaban en Houston revisando actualizaciones de software para estaciones de bombeo antes de enviar las estaciones a México, o estaban en las plataformas del Golfo de México apoyando la instalación del software recién modificado. Eran buenos tiempos, había bastante trabajo, había bastante trabajo en investigación aplicada. Se generaban buenos ingresos al Politécnico y al SIC, y pues eso nos ayudó a crecer. Y en proyectos de investigación, quedamos finalistas en un concurso de tres megaproyectos del CONACYT de 40 millones de pesos, cuando el dólar valía 10 pesos. Y obtuvimos un premio de consolación de 5 millones de pesos. Bueno, ese es el pasado. ¿Cómo se ven los próximos 25 años? ¿Cómo viene el futuro? El futuro viene más complejo. Hay más competencia. Muchas universidades e institutos tecnológicos ya cuentan con enseñanza posgrado en computación. Algunos ofrecen programas muy orientados al software aplicado y atraen a numerosos estudiantes. Los centros de investigación del CONACYT van a abrir pronto, espero, un centro de investigación totalmente dedicado a la computación. La UNAM también debe de tener pronto, espero, un instituto de computación. Miren, de hecho, hacen falta en México unos 5 centros más del calibre del SIC. Esos centros e institutos que el gobierno creará van a necesitar presupuesto. El presupuesto federal se va a repartir entre más. Ya no seremos el único en computación, sino uno más entre los buenos. El apoyo del gobierno federal se está orientando hacia necesidades estratégicas de México. La salud, la alimentación, la energía, la agricultura, el cambio climático. Ahí se necesita la computación. En el sector productivo hay mucho más software importado que antes, que es el que mantiene activas a las empresas y servicios. Ahí debemos de hacer mella. Bueno, soplan nuevos vientos. Es bueno que el SIC los tome en cuenta. Reorientarse. Hacer mucha teoría solamente no basta. Es necesario apoyar al sector productivo y de servicios mexicano, que depende casi totalmente de software importado. Es adecuado que el SIC aumente su balance hacia el lado práctico de la computación. Estamos bastante orientados al lado teórico, a hacer avanzar la computación. Qué bueno, pero no descuidemos el lado práctico, el lado aplicado. Eso es lo que el país más necesita para resolver los grandes problemas nacionales. Ya sabemos cómo entrarle a esos problemas, pues. Pero hay que resolver más y nos va a ir muy bien. También debemos de aumentar nuestras relaciones y proyectos conjuntos con universidades internacionales, con la comunidad europea, aprovechando las relaciones de nuestras autoridades. Ya tenemos un doctorado conjunto con Barcelona. Estamos arrancando un proyecto con el MIT. Y tuvimos buen intercambio con Hungría y con Alemania. Pero es momento de tener más. En cuanto a captación de alumnos, debemos ir por más. Aumentar nuestra difusión, nuestra publicidad, para captar más y mejores alumnos que ingresen a nuestros programas. Mejores entradas producirán mejores salidas. Miren ustedes, cada año se forman en México unos veinticinco mil egresados de licenciaturas e ingenierías en las distintas ramas de la computación. Captar a cien de ellos cada semestre no debe ser difícil. A los mejores cien. No se trata de bajar nuestros estándares de admisión para admitir del montón. Una publicidad efectiva de seguro va a permitir que muchos estudiantes excelentes mexicanos toquen la puerta. Pero hay que hacer esa difusión. No hay que dormirse en los laureles. Bueno, ya les compartí un poco de mi visión de los próximos veinticinco años del ciclo. Sé que vamos a llegar ahí, aunque yo ya no pueda ver ese momento. Pues adelante compañeros, el futuro nos espera. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Arena. Siempre es un privilegio escuchar sus palabras aún a la distancia y le mandamos un fuerte abrazo. Ahora tenemos preparada una recopilación de momentos por parte de la comunidad del centro y de sus egresados. Sin más preámbulo, ¡corre video! A 25 años de su fundación, el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional ha hecho valer el propósito primario de su fundación. Formar especialistas en ciencias de la computación e ingeniería de cómputo. Y ha consolidado sus programas académicos, de donde han egresado más de 1.300 estudiantes. Un cuarto de siglo cumpliendo con criterios de excelencia. Promoviendo la innovación y aprovechando el talento de la comunidad para desarrollar proyectos e iniciativas que han sido útiles para los diversos sectores de la sociedad. Que atrae a estudiantes talentosos con un alto nivel académico. Quienes son guiados por investigadores con reconocimiento nacional e internacional. Apoyados por personal administrativo con un compromiso institucional. Y en instalaciones óptimas que favorecen el desarrollo científico y tecnológico para que alcancen altos niveles de excelencia. Es por el trabajo y la trayectoria, así como el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Al grado de contar con alumnos de distintas nacionalidades, los cuales están interesados en ser egresados de nuestro centro. El SIC evolucionó ajustando sus áreas de investigación, programas académicos, formas de trabajo y mejorando sus instalaciones para adaptarse al vertiginoso mundo de la computación. Participando de sus avances con un amplio sentido de responsabilidad social. Con aportaciones reconocidas ampliamente en los niveles de gobierno, sociedad, el sector privado, así como por organismos nacionales e internacionales. El centro de investigación posee los servidores, posee las licencias para poder practicar tanto el desarrollo de software como la investigación. Y eso da un gran valor, o sea, da una gran valía, porque cuando uno como egresado llega al ámbito productivo, pues uno ya tiene un background en donde uno ya manejó ciertos aparatos, ciertos lenguajes de programación y le permitió a uno desarrollar cierta tecnología. Sin duda el SIC ha encabezado los esfuerzos por difundir los avances en computación, por lo que desde 1997 se edita la revista Computación y Sistemas, que pertenece al Índice de Revistas Mexicanas Científicos de Conacyt. Además de realizar numerosos eventos de talla internacional, en donde han participado personalidades en el campo, se han establecido sólidos vínculos con instituciones académicas y con importantes empresas, lo que le permite a los alumnos y egresados incorporarse a la industria en condiciones competitivas e igualitarias respecto a egresados de otras universidades del mundo. Carolina Elizabeth Elías Arenas es un claro ejemplo. Ella pertenece al primer equipo mexicano que trabaja con inteligencia artificial en Oracle. Lo que estamos aportando en este trabajo resuelve problemas que son no solo de un país, sino de forma internacional. Estamos apoyando a que se hagan las cosas más rápido y más eficiente. Son instalaciones de primer mundo, son excelentes, los profesores de los mejores, sabemos, galardonados, premiados, de excelencia. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño, me aportó bastante. Es un pilar para los logros que estoy consiguiendo y que espero conseguir en un futuro. Me parece que la formación que me permitió el SIC fue de muy alto nivel, que me permitió, digamos, entablar discusiones y colaboraciones con mis colegas de otras universidades, no solamente nacionales, sino también extranjeras. Y no me siento en ninguna manera intimidado o que me sienta con alguna carencia. Hoy celebramos los primeros 25 años del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, conscientes de los retos que habrán de sortear y del compromiso social con México, aún en condiciones adversas como las originadas por la pandemia. Lo principal a lo que nos hemos enfrentado es a trabajar de manera remota. La verdad es que nos ha llevado a desarrollar nuevas competencias, no solo en el ámbito académico, sino también administrativo. Los equipos de trabajo se coordinan de diferente forma. Pienso que las administraciones que ha tenido el centro siempre han tenido la misma visión, siempre con el rumbo de sacar adelante el centro, con el propósito de siempre mantenerlo en un buen nivel dentro del estatus académico. Durante estos años, nuestros logros se hicieron más grandes, nuestras tareas, nuestros objetivos se hicieron más importantes, más ambiciosos. Nuestra excelencia se hizo más evidente y más visible desde todo el mundo en el ámbito internacional. Hoy más que nunca, toca redoblar esfuerzos y asumir con alta responsabilidad la exigencia de la sociedad para contribuir a mejorar la vida de los mexicanos con herramientas como la computación, para resolver los grandes problemas del país, honrando cada día el lema del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. Solo algunos rostros de 25 años ya de historia y tradición. A continuación escucharemos las palabras de nuestro anfitrión, el doctor Marco Antonio Moreno Ibarra, director del Centro de Investigación y Computación del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco enormemente su presencia. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestro señor director general, doctor Arturo Reyes Sandoval. Sea muy bienvenido al SIC. Es un honor recibirlo, aunque sea en esta ocasión de forma virtual. Pero espero que muy pronto se dé la oportunidad de recibirlo personalmente y que pueda conocer directamente a nuestra comunidad muy comprometida con el SIC y con el IPN. Asimismo, me complace dar la bienvenida a nuestros señores ex directores generales. Siempre es un gusto recibirlos en este centro y gracias por apoyar al SIC siempre. Sean muy bienvenidos. Además, quiero dar la bienvenida también a nuestros señores ex directores del SIC, doctor Guzmán Arenas, doctor Díaz de León, doctor Coyota Estrada, doctor Álvarez Gallegos, maestro Sandoval Reyes, doctor Villa Vargas, doctor Ponce Ponce y doctor Ramírez Salinas. Muchas gracias por asistir. Bienvenidos a esta su casa. Doy la bienvenida además a la señora secretaria de Servicios Educativos y al resto de los secretarios de área, así como a los secretarios ejecutivos del POI y de la COFA, así como a los coordinadores generales y muy especialmente al doctor Torre Ruiz. Bienvenido a casa, amigo. Y por supuesto, agradecer la presencia de nuestro decano, maestro Sergio Sandoval Reyes. Muchas gracias por siempre apoyar todas las actividades del centro y con el que tiene un gran compromiso. Además, quiero dar la bienvenida a otros funcionarios del Politécnico, especialmente aquellos que son exalumnos de nuestro centro. Doctor Camacho Nieto, doctor López Yañez, maestro Carreto Arellano. Y además otros invitados especiales que de una u otra forma tienen una relación muy especial con nosotros. Y además, a queridos exprofesores, extrabajadores de este centro, me da mucho gusto saber que están bien y que están aquí con nosotros para esta importante celebración. Y por supuesto, quiero dar la bienvenida a la comunidad del SIC. Alumnos, personal de apoyo, docentes, funcionarios. Y por supuesto, a nuestros queridos exalumnos que nos acompañan siempre en los eventos importantes y que están en contacto con nosotros para seguir colaborando. Es para mí un honor dirigirme en esta ocasión como representación del Centro de Investigación en Computación, en esta conmemoración tan importante, en donde celebramos el vigésimo quinto aniversario del inicio de un proyecto exitoso del Politécnico. Que fue concebido con una visión clara de la utilidad de la computación como promotor para ayudar al desarrollo del país. Yo veo la creación y puesta en marcha de este centro como una serie de acciones oportunas, afortunadas, acertadas y bien ejecutadas. El SIC se creó con el objetivo de desarrollar investigación científica de vanguardia en computación e ingeniería de cómputo, en apoyo de la docencia e investigación del IPN, la impartición de cursos de capacitación y de programas de maestría y doctorado, además de realizar investigación tecnológica para atender las necesidades del sector educativo, productivo y de servicios del país, con la perspectiva de incrementar la productividad nacional en computación y con calidad competitiva a nivel internacional. Así como prestar asesoría y servicios a diversos sectores de la sociedad en áreas de tecnología de punta en el campo de la computación. Muy importante para esto fue el capital humano, que permitió ejecutar las tareas encomendadas, que integró los recursos del CENAC y del CINTEQ, quienes apoyados por la incorporación de otros investigadores conformaron una mezcla muy interesante de jóvenes y experimentados investigadores, algunos de ellos extranjeros, que permitieron al general el desarrollo del centro. Debo mencionar que se conformaron 15 laboratorios de investigación que representaban las áreas de la computación con mejores perspectivas de desarrollo. De esta configuración original se han realizado transformaciones y adecuaciones para llegar a los 13 laboratorios con los que contamos actualmente. Sin duda, un acierto importante fue dotar al centro de las instalaciones y equipo adecuado, lo cual favoreció el desarrollo del trabajo académico y de investigación. Estudiantes e investigadores trabajando en las condiciones que permiten desarrollar sus tareas de forma adecuada no puede sino favorecer la productividad y hacer cumplir la misión del CIC. A nivel personal, debo decir que nuestro edificio es fabuloso. Un elemento clave en el inicio del CIC fue sin duda la elección de un líder, un director que pudiera materializar este proyecto. Y es aquí donde quiero referirme a lo que comentaba el ingeniero Guillermo Méndez Locurro, que decía, un centro nuevo era tan bueno como su director. Y en este caso acertaron. La elección del doctor Adolfo Guzmán Arenas como primer director del CIC fue sin duda un gran acierto. Un investigador con un gran reconocimiento nacional e internacional, excelente profesor, visionario, gran divulgador, y sobre todo un politérico con gran compromiso institucional. La combinación de todos estos elementos permitió que rápidamente se reconociera el CIC como una excelente opción para hacer estudios de posgrado. Una gran planta docente y líneas de investigación novedosas que atrajo a muchísimos estudiantes. De la misma forma se inició la vinculación académica del centro con instituciones nacionales y extranjeras, que actualmente incluye algunas de las más importantes en el mundo. Con el propósito de atender la investigación, desarrollo tecnológico con innovación a través del capital humano especializado del CIC, se ha contado con un liderazgo relevante en cuanto a investigación en computación se refiere. Sus especialistas encabezan equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios en diversos proyectos que demandan del uso de las CIC. Se ha fomentado en la comunidad del centro una gran vinculación con el gobierno federal, estatal y local, empresas privadas, y se han ejecutado diversos proyectos en colaboraciones que han dejado de manifiesto el potencial del centro. Se ha fomentado en la comunidad del centro una cultura emprendedora para innovar e incidir en la transformación del país, proponiendo alternativas viables a la solución de problemas de la sociedad. Las acciones realizadas por el CIC se encaminan hacia la resolución de problemas de relevancia, promoviendo el crecimiento de la industria nacional de las tecnologías de la información y estamos conscientes que la colaboración es la única alternativa viable para subsistir en un entorno tan competitivo. Desde el punto de vista académico, destaco que se ha realizado un gran trabajo por la comunidad durante un largo periodo de tiempo, permitiendo que todos los programas del centro sean catalogados como de competencia internacional por el CONACYT, reconocimiento obtenido por la productividad de sus investigadores y alumnos, pertinencia de los programas en el contexto nacional e internacional, su constante actualización acorde con el estado del arte en investigación, las tendencias tecnológicas y las necesidades del mercado laboral, todos enfocados hacia la generación de egresados con un perfil académico muy sólido, además de habilidades suaves, que les permite tener una mejor adaptación para la industria o la academia, colocándolos inmediatamente en una posición de liderazgo. Muestra de ello es el posicionamiento que tienen nuestros egresados en diversos sectores, desarrollando proyectos de gran impacto para la industria o como emprendedores independientes, o bien ocupando posiciones estratégicas en materia de tecnologías de la información, o bien conformando grupos de investigación en otras instituciones académicas. Y esto por mencionar algunos casos. Nuestros estudiantes tienen un alto nivel. Nuestro proceso de selección es riguroso y normalmente se realizan colaboraciones con grupos de investigación en otros países, lo que favorece su desarrollo. Por lo anterior, considero que este centro representa para el Instituto Politécnico Nacional una pieza fundamental para apuntalar la estrategia de crecimiento que propone nuestro director general, en donde por una parte se deben formar recursos humanos con un alto nivel en computación y hacer investigación y desarrollo tecnológico con un alto sentido social para ayudar a mejorar la vida de millones de mexicanos con el ánimo de minimizar la gran desigualdad social y económica que existe. Es ahí donde evidentemente debemos incidir, aplicando los temas desarrollados en el SIC, como inteligencia artificial, ciencia de datos, microtecnología, ingeniería de software, bases de datos, internet de las cosas, ciudades inteligentes, aplicaciones móviles o seguridad informática. Debemos tener en cuenta que los elementos claves para el desarrollo del centro son la pertinencia, la concordancia en el contexto internacional, las colaboraciones académicas y la transferencia tecnológica. Hoy más que nunca, el SIC interviene en la formación de una mayor cantidad de estudiantes de otras unidades académicas del IPN y que provienen de todos los niveles educativos, referentando con esto su compromiso con el instituto. Pero todo esto no sería posible si nuestros profesores investigadores, quienes han coordinado los proyectos de investigación, los desarrollos tecnológicos, elaborado los planes de estudio y que además han inspirado a cientos de jóvenes a ser mejores cada día. Somos muchos quienes hemos gozado de su guía, han ampliado nuestros horizontes, motivado e impulsado la transformación de nuestra vida. Gracias por las clases, por las asesorías, las correcciones a los papers, a las tesis, por compartir su experiencia. Estimados colegas, de corazón les agradezco su destacada labor. Además, debo reconocer a nuestros alumnos, actuales y anteriores, por confiar en nosotros, por reconocernos como una alternativa, por ser su preferencia, por permanecer cerca y sin ustedes no tendríamos razón de ser. Muchas gracias. Debo mencionar la labor desempeñada por nuestro personal administrativo y funcionarios a lo largo de este tiempo que han apoyado todas las actividades del centro y que han hecho posible que se tengan las condiciones para que el SIC desarrolle sus actividades de la mejor forma posible. Muchas gracias por su compromiso. Quiero recordar a quienes han formado parte de nuestra comunidad y han fallecido. Donde estén, sepan que este festejo también es suyo. Antes de terminar, quiero reconocer el gran trabajo de todos los directores que me antecedieron, todos destacados profesionales, excelentes académicos y sobre todo buenas personas que desarrollaron sus actividades de la mejor forma posible haciendo frente a las situaciones que se les fueron presentando. Quiero destacar la labor realizada por el doctor Guzmán Arenas como primer director del centro por presentar las bases firmes por lo que hoy en día es el SIC. Por ser un gran investigador, el primer emérito del SIC y espero que este homenaje que hoy le rinde el centro sea de su agrado y que pronto nos pueda dar algún seminario en la sala Adolfo Guzmán Arenas. En lo personal, me siento muy orgulloso de ser parte del SIC, de que sea mi casa, de haber pasado más de la mitad de mi vida aquí, de haber pasado por sus aulas y si mi vida se repitiera, lo haría de nuevo. Agradezco a la vida la oportunidad de dar este mensaje en este día tan especial. Para finalizar, debo decir que desde mi perspectiva, el SIC ha asumido un liderazgo en el IPN y considero que tiene mucho que aportar al país, ser mucho más generoso y ayudar a mejorar la vida de millones de mexicanos, poniendo todo su conocimiento, talento y energía para representar honrosamente al Instituto Politécnico Nacional y hacer valer nuestro lema de poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con la anuencia de nuestras autoridades y aún de manera virtual, quedará el testimonio de tan importante fecha mediante la develación de la placa conmemorativa, misma que ya se encuentra instalada en el centro. Instituto Politécnico Nacional Centro de Investigación en Computación en reconocimiento a la comunidad del Centro de Investigación en Computación y a quienes han formado parte de ella. 1996-2021. Doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, 3 de mayo de 2021. La técnica al servicio de la patria. Enhorabuena. A continuación, solicitamos respetuosamente al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Un gusto, un gran placer estar aquí en esta ceremonia de tan prestigiado y prestigioso centro de investigación. Primero que nada, quisiera saludar a nuestras autoridades, al maestro en ciencias Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Al doctor Marco Antonio Moreno Ibarra, director actual del SIC y quien nos dio unas muy buenas y bellas palabras recapitulando estos logros que tiene y que ha tenido el SIC y un poco de su historia. doctor Juan Silvestre Andabarrada, secretario de investigación y posgrado, maestro en ciencias Sergio Sandoval Reyes, maestro decano del SIC de quien compartimos ambos apellidos, maestro decano. También quisiera saludar al doctor Diódoro Guerra Rodríguez, exdirector general de nuestro Instituto Politécnico Nacional en un periodo de 1994 al año 2000. Doctor Diódoro, un fuerte abrazo, un gran saludo. También al doctor Adolfo Guzmán Arenas, director del SIC IPN en el periodo 96-2002. Doctor Juan Luis Díaz de León Santiago, director del SIC IPN en el periodo 2002-2005. Doctor Hugo César Coyote Estrada, director del SIC de 2005 a 2007. Doctor Jaime Álvarez Gallegos, director del SIC de 2007 a 2009. Doctor Luis Alfonso Villa Vargas, director del SIC del 2010 al 2016. Doctor Marco Antonio Ramírez Salinas, director del SIC de 2016 a 2019. Doctor Víctor Hugo Ponce Ponce, director interino del SIC y doctora Sofía Galicia, primera egresada del programa de doctorado del SIC del Instituto Politécnico Nacional. También quiero dirigirme a toda nuestra comunidad politécnica con un gran, gran gusto por ver la importancia, la trascendencia, la historia de este nuestro centro tan importante. Quiero además de darles las buenas tardes, decirles que el gusto, es un gran gusto saludarles y quiero agradecerles la presencia a cada uno de ustedes en esta ceremonia. Hoy en sí cumple 25 años de vida institucional, lo cual se puede decir de manera muy fácil, pero estos 25 años representan una gran serie de logros y de avances no solo para nuestro instituto, sino para los mexicanos, para la comunidad internacional, para nuestro México. Los antecedentes del SIC, como ya vimos, se remontan a 1963, cuando en el IPN se crea el Centro Nacional de Cálculo, ahora Coordinación General de Servicios Informáticos, con el fin de incorporar la computación electrónica al acervo científico y tecnológico de nuestro país. En 1988 fue creado el Centro de Investigación Tecnológica en Computación, Sintec, para formar recursos humanos en el nivel de posgrado, en el área de la ingeniería y ciencias de la computación. Y en 1996 nace el Centro de Investigación en Computación, SIC, con el objetivo de realizar investigación siempre de vanguardia, desarrollar, aprovechar y fortalecer los sistemas de cómputo en apoyo a la docencia e investigación, impulsar la actualización, especialización y superación académicas y la realización de estudios, por supuesto, de maestría y de doctorado. Hoy recordamos con muchísimo orgullo los orígenes del Centro y a sus fundadores, por supuesto. Hace unos momentos se develaron virtualmente dos placas conmemorativas, una de ellas para honrar a su primer director, nombrando Sala Adolfo Guzmán Arenas a la Sala de Usos Múltiples del SIC y la otra por este aniversario que estamos celebrando. A lo largo de 25 años, nuestro centro ha tenido como objetivo principal formar especialistas en computación para atender la demanda académica, empresarial y de los mercados. Los tres programas de posgrado que se imparten han sido reconocidos como programas de competencia internacional, lo cual no se logra todos los días. Esta es la máxima distinción que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que cumplen con estándares de excelencia en la formación de nuestros investigadores. Reconozco este esfuerzo y dedicación de los profesores, investigadores, estudiantes, por supuesto, el personal de apoyo y directivos del SIC. Los felicito porque con su labor contribuyen a la construcción de un mejor futuro para nuestros jóvenes mexicanos. Todo ello generando oportunidades y también visualizando retos que como enfrentado, como egresados saben y sabrán enfrentar día a día. Sus conocimientos y experiencias inspiran a nuestros alumnos para ampliar su visión y alcanzar metas cada vez mucho más altas. En la coyuntura actual, determinada por la Cuarta Revolución Industrial o Revolución Digital, centros de investigación como el SIC son fundamentales. Todo ello para asociar los cambios tecnológicos con el bienestar social. Debido a la situación mundial derivada de la pandemia por el SARS-CoV-2, este centro de investigación en computación deberá enfocar sus esfuerzos para atender las exigencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación ahora ya son indispensables en la vida cotidiana. Los efectos de esta pandemia serán de largo plazo. Desde el SIC en el Politécnico seguiremos trabajando con empeño, innovación y vanguardia en la incorporación de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Serán sin duda las principales aliadas para asegurar la continuidad de la vida académica, la reactivación económica y la salvaguarda de la salud de las personas en esta nueva normalidad. En otras palabras, serán centrales todos ustedes como personajes con sus conocimientos para esta nueva normalidad. Reitero mi reconocimiento a la comunidad del SIC. El Politécnico es una institución joven. tenemos todavía un largo camino por recorrer y quiero decirles muchas felicitaciones por este día. El 25 aniversario de SIC nos recuerda que el Instituto Politécnico Nacional renueva permanentemente sus capacidades científicas y tecnológicas para seguir poniendo por delante la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, señor director. Desde 1936 y con mucho orgullo en cada momento de trascendencia institucional alzamos la voz de júbilo de nuestra casa de estudios nuestro famoso huelum así que a una distancia les invito a que lo realicemos con el mayor de los ímpetos no sin antes agradecer a las autoridades por darles la formalidad a este evento digital y por supuesto a todos ustedes el favor de su presencia vía remota. Primero haremos un huelum para el SIC por su 25 aniversario y cerraremos con el del Politécnico. ¿Listos? Una, dos, tres. a la cachi, cachi, porra, a la cachi, cachi, porra, 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 Politécnico, Politécnico, Gloria, Gloria. Ahora el del Politécnico si son tan amables. tres, una, dos, tres. ¡Buenos! ¡Buenos! la cachi, calchiporra, la cachi, calchiporra, un porra, un porra, politécnico, Politécnico. ¡Buenos! ¡Buenos! Gloria, Gloria al Politécnico, Gloria al SIC. Muchas felicidades por su 25º aniversario Muchas gracias, se despide a ustedes Mauricio Martín Gascón y a nombre del Instituto Politécnico Nacional les deseamos que tengan una excelente tarde El logo del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional fue diseñado por el doctor Cuauhtémoc Rodríguez Díaz Fernández, se compone de una estética dentro del simbolismo abstracto está diseñado en blanco negro y los colores primarios amarillo y rojo En el logo pueden verse dos letras C y una I colocadas de tal manera que el eje vertical de cada elipse y las posiciones de las líneas rectas, horizontales y verticales coincidan con una malla de composición basada en la sección áurea o divina proporción En la parte inferior se encuentra el nombre Centro de Investigación en Computación con el sello institucional del Instituto Politécnico Nacional El logo busca remitir a la fertilidad ya que un centro de investigación debe producir conocimiento e innovar Este año 2021 el Centro de Investigación en Computación cumple 25 años desde su creación el Centro de Investigación el Centro de Investigación la Universidad de Investigación en el Centro de Investigación diciéndome el Centro de Investigación